¡Avienta todo! ¡Avienta todo! ¡Y sale un cabello! ¡Una vez, póngalo! ¡Ya va! ¡Avienta todo! ¡Niñi, mi menor! ¡Avienta te lo voy a dar con mamá, eh! ¡No me avalgo! ¡A ver qué más dos tiene! ¡Dos casuguitas! ¡Ya se le sigue! ¡Viene saliendo! ¡Hey, niños! ¡Niños! ¡A ver, papá, con su bolsito! ¡No! ¡A ver! ¡Ok! ¡Sale! ¡Qué es! ¡Ah, ok! ¡Usted se brochan! ¡Espania! ¡Una paleta de maquillaje! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué vamos, qué vamos! ¡Mire por ahí! ¡Y más maquillaje! ¡Más maquillaje! ¡Más maquillaje! ¡Más maquillaje! ¡Oh, es de ela! ¡No me vee! ¡Sista! ¡Mien saliendo sorpresa! Y viene cuando el proyecto ¿Qué? ¿Estamos teniendo la manteca? Chicos Mira, mira tú, una bolsa, una mochila, a ver si contiene, vamos a ver, un ratillo, Vámonos, un batillo, el aplauso, vamos a apagar, que se escuchen, para la Yeli. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.